Es muy importante porque este tipo de proyectos de los que hoy fuimos testigos es el primero que se instala en el estado de Urán y se va a hacer de igual forma en tres municipios, o sea dos más. Y esto es gracias al apoyo del gobernador Jorge Herrera Caldera que hizo un llamado en el tema de sequía desde el año pasado y que a través de los institutos de la mujer, en este caso el Instituto de la Mujer del municipio de Puanas, nos enfocamos a hacer este proyecto que viene desde la Fundación Agua Azul y que además con personas que estuvieron en las Naciones Unidas trabajando y que ven que la urgencia que hay de cuidar el agua y sobre todo la salud es que podemos implementar este tipo de proyectos que van a beneficiar en muchos aspectos, en la economía de las familias, en la salud y sobre todo en un mejor cuidado del agua. Realmente estamos muy contentos porque sobre todo aquí en esta zona que estamos parados hoy, en la hacienda donde pues hay un desabasto de agua pero que además la gente aquí almacena su agua en recipientes cuando la tienen y nosotros precisamente la intención este año es de perforar un nuevo pozo aquí para poder solucionar para siempre ese problema histórico de toda la vida y que debido a que la gente guarda en recipientes su agua pues es muy susceptible de que se contamine y precisamente generando enfermedades diarreicas, gastrointestinales y que esta purificación de agua nos va a ayudar mucho. Pero además el costo, el costo del garrafón va a estar entre los 5 y los 6 pesos, lo cual comparado con los 28 que cuesta en el mercado normal pues va a generar economía y sobre todo la cultura de tomar agua perfectamente tratada y libre de alguna contaminación. Este proyecto de entrada está beneficiando a cerca de mil personas, cerca de unas, a lo mejor unas 230 familias en este barrio pero que estamos seguros que va a tener un gran impacto porque nosotros vamos a generar a través del departamento de cuidado del agua aquí en el municipio, vamos a generar una difusión en todas las escuelas, por lo menos de la cabecera para que todo el agua que se consuma en esas escuelas sea surtida de esta planta con un subsidio que podemos apoyar a la gente ahí para que incluso vamos ahorita a platicar allá con la gente de los departamentos para que generemos la compra de más garrafones para repartir y generar a través de ello la cultura de la adquisición del agua aquí en esta planta. ¡Gracias!